Nova Nu Toxicidad, fuera Mala vibra, fuera Me llamas Manco Te reviento El otro día Mi amigo Karma, que está en el equipo de Nova Por eso Nova Karma, ¿vale? Para que quede claro Me dejó su cuenta porque se había comprado la AMAX Legendaria y yo quería Probarla para ver si podía subir un vídeo Enseñándoos una buena clase Cómo funcionaba el arma, etc, etc, etc Y yo estaba en directo Probándola, ya sabéis, siempre hago Los directos en la plataforma de Trovo Dejaré el link en el comentario Fijado, y me encontré Con un tipo que Tuvo el valor de llamarme Nude O sea, entiendo que estaba Teniendo una mala partida al principio Íbamos perdiendo, no estaba jugando Precisamente bien, pero Ese comentario, gente, ese comentario Hizo que sacara fuerzas De yo no sé dónde Me motivara el doble y acabara Reventando en esa misma partida Llevándonos la victoria Así que hoy os traigo la partida Y al final del vídeo tendréis la clase De la AMAX para aquellas personas Que la quieran O, bueno, pues Quieran probar la clase que yo estoy usando Y nada, no me enrollo más Que ya sé que soy una pesada Y dentro vídeo Bueno, espero que esta partida Siga un poco más chill, tío Que no quiero estar Yo qué sé, tío Jugando contra el Trey Hards Porque en Crash Campaign Como no tienes ni idea Pues nada, a sufrir, a sufrir No les conozco Hay posibilidades Has ido por aquí, tío Me voy a asomar por aquí Va a venir a por mí el cochecito, Leré Le dije anoche, Leré Tendría que haberme escondido Jardinear No sé jardinear No sé jardinear, tío ¿Qué hago? ¿Me pongo a campear aquí? ¿En la casa esta o qué? ¿Cómo me voy a poner a campear? ¿Hay uno por aquí? Sí Pero la han matado Ay, siento mi movilidad Tipo rarísima, eh Yo sé que es una persona Que no saque, no No ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡No puede ser! Eso como no ha matado a nadie Eso como no ha matado a nadie Bueno, pues vamos perdiendo Pero no pasa nada Bueno, bueno, bueno Aquí Despacito y con buena letra Pero vengan a ver Voy a poner el escudo aquí Cacho escudo tú, eh Guau Cacho escudo he puesto No ha sido buena idea No ha sido buena idea Nada En plan Nada de lo que acaba De pasar Era buena idea Se está quemando uno Con mi escudito Ya a ver si puedo Ir por aquí Nada Por detrás Tío, esto es imposible Tío, me estoy agobiando No van No van Madre mía Madre mía La racha que me acaba de sacar Para los envidiosos No, es que ya no ganamos, eh Sí, sí, sí Todavía podemos ganar No, no lo dejéis ahí Tira muy la perpetua No, hombre, no 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 Esto es para los envidiosos Que me llaman No 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 Joder Justo lo digo No Nos van a quitar Bade Nos van a quitar Bade Vamos, vamos Chavales Vamos, vamos Entren Limpien, limpien Buena, buena, buena Ahora solo hay que entrar Van a entrar 100% Vamos Van a entrar 100% Hanged up, team Enemy UAV spotted Nueva noob Es que de verdad Karma, para que veas, eh Te estoy reventando Para que no te llamen noob Tranquila No hay de qué preocuparse No hay de qué preocuparse Ya está Ya está Ya está Ya está Toxicidad Fuera Mala Vibra Fuera Me llamas Manco Te reviento No, no No voy a decir nada No quiero ser Tóxica Exacto Es la cuenta De karma Es que la verdad Es que al principio He jugado bastante regular Pero lo he remontado Muy bien Y bueno gente Pues estos son los accesorios Que yo estoy usando En la AMAX Por si la queréis probar Vale Yo llevaba silenciador Monolítico Sin culata Acesivo de empuñadura Granulado Cargador ampliado A Y laser táctico O WC Espero que os ayude Y que podáis usarla No